ahora entendí esta wea cambia de color entonces es chiiiit son... ahi esta 831 LOL cuanto era? 831? ay mi cabeza esta sufriendo olvidaciones 831 y ahora si ahora si 831 y ahí ay ay la get to the stage and rescue Jeff la verdad el famosísimo como Jeff este con chitumare es al tiro bueno mejor así pero no estoy preparado no estoy preparado no estoy preparado oh es el dedo ya no hay nada raro algo que puedo hacer antes nada no nada me parece ahí voy Jeff hola Jeff que hombre que hombre ay no quiero entrar o por lo menos podría dejarla morir aquí que 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 va a pasar aquí está ahí no hay nada como motosierras algo ah 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 o Ah o oh i am so scared oh my God day after day you live alone isolating yourself to avoid the stress of reality oh polio el escrupado tu vida en varias ocasiones, porque no puedes endurecer el dolor de la vida de la vida de la vida cotidiana ahora tienes que endurecer el dolor real que chucha el símbolo de detective Tapp debe mezclar todos los símbolos correspondientes y te vas a liberar ¿eh? ¿sí? ¡qué ridículo! ¿en serio? ¿qué? ¿qué? ¿sale? ¿uno? ¡hola! 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 esto es demasiado peru ¿cómo que se cumple estas weá? ¡conchete! ¿píldoras? ¿dónde habían píldoras? aquí hay píldoras ¡weón! es ridículo un pullle, un pullle aquí hay un pullle no weón, ¿cómo voy a saber si ni siquiera me las mostró rápido? o sea, lente ¡no! qué terrible estoy muy apenado de que el suicida se muriera segundo ridículo intento de rescatar a un suicida voy a hacer trampa y voy a tomar una imagen y la voy a copiar para terminar esta huella de chato y ya, por qué eso es terrible, tío ¿cachai que van cambiando? ¿cómo? ¿cómo? ahí está la imagen ya, ¿cachai? la velocidad de memoria que tengo que tener para eso está mal, está mal si, 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 hombre, si, si si, 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 si ay, pobrecita una escopeta, la última vez hay una escopeta ahí, no, en un pie más encima la huella va cambiando ¿cómo voy a pasar esto? que mierda que mierda oh, eso, eso es un cartucho ah, entonces, chucha, está la escopeta si, 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 si ay, no lo puedo creer qué estupidez más grande ya aquí ¿qué hay? oh, a ver Ah, el pie, está bien o mal, me lo muestra a rojo, ¿por qué me lo muestra a rojo? Ah, ya, ya, ahora sí, bueno, no puedo creer que lo estoy logrando Aunque en todo caso se está desangrando así, no, 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 ¿Dónde estaban las pastillas? ¿Aquí? No, clavos, ¿qué hay acá? ¡Pastillas! ¡Oh! ¡Oh, Jesus Christ! oh, 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 oh! aquí! hehehe cómo no se está muriendo de desangramiento, de sangración sí hehehe se está muriendo de desangrado brígido muerete Ah, además encima hay un hijo que nadie conoce, City Auto. Hay un mecánico guleado. Juan, mira el piso, ahí está toda su sangre. ¿Eh? Claro, después de salvarme. ¡Huevo! ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué? Esto está empeorando cada vez. ¡Ah, weón! ¡Fuck you, oye! ¿Dónde debería estar muerto? ¿Y el weón se hace así? Está bien, no está sangrando, no está herido. No le duele la herida. No, nada. Está bien el weón. Uhhh... Uhhh... No sé qué decir, weón. Esto... ¿Qué? No sé qué decir. No sé qué decir. No sé qué decir. Si, el... Ovi... Ese weón tonto... Era... Estúpido. Y la cinemática que pasó era estúpida. Esto fue peor. Pero peor. Lo cae dentro de esto libre, ¿y para qué tengo que encontrar la biblioteca? Oh no, un chancho está... ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué? A ver... ¿Qué? Si no le dice nada a tu chancho Vamos a tomar el audio tape, vamos No escucho nada, no escucho nada ¿Qué chucha? ¿Qué ves cuando imaginas a mí, detective? Un vigilante masivo Un psicopata obsesivo LOL Cuando se trata de él, detective Somos el mismo hombre Solo separado por grados A ver si le pega el chancho No está pasando nada Hay un buen cebo Ahí, ahí sí Un p*** yo quería echarme al chancho Ya, un coche ¿Dónde está? Ah, ahí está ¿Qué? Lo tengo que matar de nuevo ¿Otra vez? Yo, 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 yo y yo, yo que he caído ¿Qué? ¿Lo dije libre? What the f*** ¡Nooo! ¿Por qué lo atraviesa? Un p*** Ah, claro ¡Hueón, lo atravesé! ¡Me carga que atraviesa! ¡Concha de tu madre! ¡Hueón, lo atraveso! ¡Hueón, lo atraveso! ¡Hueón! 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 ¡Pues la chucha! ¡Hueón! ¡Hueón! Este es el peor juego que pudieron haber creado con el motor de un río acá ¿Cómo puedo creer que sea tan 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 vicia? Agua, agua, no, aquí es pintura, puta la weá No quiero pintura, nunca, ¿sí? Nunca supe para qué sirvió Sí, a la derecha, sí, a la derecha Acá, 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 acá La camineta que brilla, nada Ay, no sé para qué reízo la camineta, si ya tengo todo A ver, ¿dónde? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿A dónde está ahí? ¿A dónde está ahí? Te vi, o sea, no te vi, te escucho Keep looking Ah, se puede Jajaja, ¿qué me vas a decir? Concho, tomare, concho, tomare, ¡cuatro! Oh, se me hizo. Debería ver que se me dice a Gas Trap. No tiene un Gas Trap, sino ni siquiera sacó un guarda. Que bloqueo. Claro, por acá no es. Concho, tu madre. ¿Por qué me muestran eso? No estoy interesado en ver esa weá de media importante, weá. Como si fuera, no sé, weá, el presidente muriendo. No sería mala idea. Ah, es que estoy pisando vidrio, weá. Subo, subo, subo. Otro super asesinato. Ya, no, 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 weón. Ah, ya, sí, volví y bla bla bla. Al final no maté al weón, no había para qué matarlo. Si el weón no puede subir la escalera, supongo, no puede subir la escalera. No, weón, que mierda no hice nada. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó ahí? Holy shit. No lo puedo creer.